¿Qué es la tecnología tecnológica? Bueno, lo primero creo que es difícil porque creo que aún estamos en medio de una tremenda ola tecnológica y esa ola tecnológica no termina de caer. El símil puede ser con el invento de Gutenberg de la imprenta, que se hace para producir un libro, pero pasaron más de 200 años hasta que a alguien se le ocurrió con la imprenta hacer un diario y otros 100 años hasta que los filósofos franceses piensan que si ahora hay un diario y que la gente sabe lo que ocurre en un país, bueno, ¿por qué va a manejar el país solo el rey? Si yo también sé las cosas que pasan en el país, inventan la democracia. Entonces, fíjese usted, desde que tenemos a Gutenberg con la imprenta en 1450 y tanto hasta esto, mira lo que ha pasado. Y ahora, con diarios, con radio o con televisión, siempre la relación era alguien que emite un mensaje y otro que lo recibe. Y en democracia los políticos emiten mensajes, la ciudadanía los recibe, le pone nota y vota. Y ahora, cuando es 2.0, ¿qué quiere decir 2.0? El 1.0 yo emito y usted recibe. El 2.0 yo emito y no alcanzo a emitir cuando usted me manda de vuelta su mensaje y yo lo recibo. O sea, nos hemos transformado todos en emisores y en receptores. Y lo que pasó en Egipto es que en algún instante, después de la red, que es una conversación virtual, llegaron todos a juntarse en la plaza y ahí se vieron. Y cuando se vieron, se juntaron. Y vieron que eran un poder enorme. Es decir, lo virtual en algún momento termina en presencial. ¿Cuándo ocurre ese momento? No se sabe. Pero desde el punto de vista de relaciones internacionales, la comunicación misma, no sabemos cómo va a terminar siendo. Porque, claro, cuando bajamos del oficio al sistema teclado y a la clave y al cifrado, bueno, después tuvimos teléfonos cifrados. Y también tuvimos, por supuesto, conversaciones telefónicas grabadas y quedaba una constancia. Ahora, en el mail queda constancia. En el Twitter ya no. A menos que alguien quiera que su Twitter deje constancia lo que está mandando y la otra parte también. La pregunta es, ¿cómo van a ser las relaciones del futuro? Y, claro, cuando termine de caer, ¿cuándo va a terminar de caer esta hora, esta ola grande en donde el cambio tecnológico es tan, tan acelerado? Y en donde cualquiera de los teléfonos que ahora tenemos equivale a un tremendo computador que ocupaba varios metros cuadrados o metros cúbicos en una facultad de matemáticas. Entonces creo que va a haber una forma mucho más directa. ¿Qué rol va a jugar el embajador? El que está acreditado ante otro gobierno. ¿Y cómo va a informar a su gobierno? ¿Y cómo lo va a hacer de una manera en que las filtraciones sean algo que ambos lados van a tener que suponer que puede ocurrir? Entonces, ¿cómo se va a informar? Es un mundo que está todavía por construirse. Pero que va a ser distinto, no me cabe ninguna duda. Y que las relaciones van a ser mucho más inmediatas, no cabe ninguna duda. Y en consecuencia, las decisiones hay que tomarlas con un nivel de rapidez que en el pasado no existió. Ese famoso momento en el Consejo de Seguridad, cuando Stevenson enfrenta al embajador soviético de Dobrindin y le dice, usted me está entendiendo, no espere por la traducción, deme la respuesta. Y Dobrindin le dice, usted cree que yo estoy acá en un tribunal para ser juzgado, yo me demoraré cuanto quiera por dar mi respuesta. Bueno, ese lujo de Dobrindin, de esperar, el mundo va a ser difícilmente viable a futuro. Porque todos estamos sabiendo al instante lo que está pasado en todas partes. Y por lo tanto, la decisión tiene que ser tomada de inmediato. Vámonos a Libia y la decisión de la OTAN que intervenga y la decisión que toman entonces dos, tres, cuatro presidentes porque o la tomaban o caía Benghazi. Es un mundo distinto y las relaciones diplomáticas van a ser infinitamente más rápidas y al mismo tiempo se va a obligar a tener escenarios tomados anticipadamente ante cualquier eventualidad. Bueno, lo que ocurre es que va a haber una relación distinta entre gobernantes y gobernados. Teóricamente, el gobernante va a poder someter a plebiscito cada tres días los temas que quiera, por no decir cada día. ¿Está usted de acuerdo con mi política para hacer A? Marque uno. ¿Para hacer B? Marque dos. Y usted va a tener la forma de poder hacer un plebiscito de manera que solo un ciudadano marque uno en su celular porque el celular va a ser personal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a relacionar usted? Y por cierto, que con esa misma rapidez usted va a poder procesar porque el problema es hacer como proceso ante una declaración de política exterior muy solemne, usted no va a alcanzar a terminar de leerla cuando va a tener las reacciones. Y la pregunta va a ser más bien ¿cómo proceso esas reacciones? Porque va a ser tal la cantidad de, ante mi emisión, que es la declaración, voy a tener un conjunto infinito de emisiones que va a reaccionar a lo mío. Entonces, allí va a venir el tema de ¿cuál va a ser el sistema por el cual vamos a ser capaces de procesar ante un planteamiento en política exterior o en política doméstica o en lo que fuere de la ciudadanía? ¿Y qué valor le voy a dar esa respuesta a la ciudadanía? Porque, claro, a lo mejor un líder tiene que tomar medidas que van más allá de lo que diga la mayoría de la ciudadanía. No es que no la escuche, pero es que tiene un nivel de información mayor que el que dispone de la ciudadanía y por lo tanto tiene que hacer un ejercicio de explicación de por qué toma una medida a sabiendas que no la comparte la mayoría pero que es en beneficio de la mayoría. Va a haber una labor entonces no solamente de un líder que toma decisiones más allá de lo que es la sabiduría convencional o lo que es lo que es políticamente correcto sino también si la toma de cómo hace para explicar aquello a sus ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!